El 2019 registró un 12% menos de lluvia como consecuencia del fenómeno del niño, por lo que en esta época seca se afectará la disponibilidad de agua para distintas partes del territorio nacional, especialmente en el área metropolitana y Guanacaste. Cerca de 220 mil personas tendrán una afectación alta o muy alta. El Gobierno de la República, a través del Instituto de Acueductos Alcantarillados, trabaja para disminuir los efectos de la época seca, invirtiendo en nuevas fuentes y mejoras en la distribución del agua potable. El AEA concluyó tres grandes proyectos en la provincia de Guanacaste en el 2019. El Acueducto Costero de Santa Cruz, el Acueducto Asardinal y el Coco Ocotal, y el Acueducto Trancas-Papagayo en colaboración con el ICT. Esto suma una inversión de 13 mil 900 millones de colones para el beneficio de 123 mil guanacastecos y guanacastecas. Además, durante el 2020, el AEA invertirá 22 mil millones de colones en cuatro proyectos en Liberia, Micoya, Bagaces y Cañas, para 88 mil personas en esa provincia. En el Gran Área Metropolitana, el Instituto trabaja en 23 proyectos de emergencia con una inversión que asciende a 31 mil millones de colones para disminuir la afectación en Alajulita, Desamparados, San José, Divás y Vázquez de Coronado. Construimos nuevos pozos y realizamos mejoras en estuberías que permitirán llevar más agua a los hogares, permitiendo sumar 310 litros por segundo adicionales de enero a mayo. Los proyectos resultan insuficientes si todas y todos no hacemos un uso responsable del agua. Por eso, y ahora más que nunca, debemos cuidarla como un bien esencial. Recuerde siempre, al bañarse, cerrar el tubo cuando se enjabona, cepilla los dientes o lava trastes. Lave la ropa solo en tandas grandes. Revise las fugas en los inodoros. Riegue las plantas con un recipiente pequeño y durante la noche. Evite lavar el vehículo a menudo y cuando lo haga, utilice un balde. El agua es vida y el gobierno y el AIA seguimos trabajando en soluciones para afrontar la época seca. Cerrando brechas, hacia la Costa Rica del Bicentenario. La Costa Rica del Bicentenario Gracias.